¿Qué te dijo papi? La pira Estos parecen una pira ya ¿Piensas ir esta semana papi? Allí arriba hay una mantarraya Vamos, ahora sí ¿Cómo papi? Para la casa Los caballitos de Marpares en borracho Te agarramos al padre No, pues mi amor, si ves que puedes ver ¿Qué pasa de... Yo quiero saber por qué si Mi esposa era la mejor confesca Ahorita acertó de confesca ¿Piensas de nada? ¿Qué te contó papi?